Música Miguel López Corrales, Club Náutico Urta Quedé tercero de la provincia Pues cogimos unos 10 borriquetes Una dorada de 2,7 kilos como pieza mayor Y alguna pieza más En total fueron 17 Pues realmente no lo sé 26, 24, 1000 puntos me parece que fueron Eso te da derecho para clasificarte Para el campeonato de Andalucía del año que viene En el 2014 Ese tiene tres plazas para el nacional del año que viene Que será seguramente aquí en Agua de Rota El campeonato provincial organizó el Club Caleta Y fue en Cádiz La zona fue desde Cortadura a Santipetri El individual Pues llevo con este ha sido el cuarto año compitiendo Primero competí provincial en Cádiz Que quedé campeón provincial Me clasifiqué para el de Andalucía Quedé segundo aquí en Rota Pero no pude ir al nacional en Vigo Por temas laborales Después al siguiente año quedé también Segundo del provincial Y el de Andalucía pues cedí la plaza a otro compañero Porque tampoco podía ir al nacional Y ya este año pasado quedé primero provincial Quinto en los regionales Y ya fui a Gijón al campeonato de España Por primera vez Hombre, se organiza entre Cádiz y Almería O Málaga alguna vez Pero vamos a ver si este año también se lo traen para acá Oye, tú tras todos estos triunfos Ya tienes hasta el sponsor, ¿no? Sí, gracias a Dios tengo una marca que me representa Y es Alvimar Y me da el material Y me facilita muchas de las cosas para competir Sí, porque date cuenta que entre trajes, fusiles Embarcación, desplazamientos También el club nos facilita mucho los viajes Nos aporta dinero para que vayamos a competir Y siempre es bueno El ayuntamiento también me facilitó el traslado hacia Gijón el año pasado Siempre es bueno que haya alguna aportación